Así es, estamos en este momento sentidos con el corazón tocado por la situación de la provincia de Buenos Aires y Juan Car, el líder de Red Solidaria, se estaba solicitando ayuda para recolectar pañales, leche en polvo, agua mineral y alimentos no perecederos. Y como nosotros nos especializamos en esto, ¿no? Los chicos, nos tocaba el corazón especialmente por eso. Entonces, conversando con mi gente dijimos, vamos a adherirnos a esa campaña y ofrecer el saloncito de la iglesia, que no es muy grande, pero que está ahí justamente de lunes a sábado, está desocupado, entonces vamos a ofrecerlo para recolectar las cosas y después enviarlas. Nos hemos unido a Red Solidaria en esa cruzada. Bien. Víctor, todos los sancarlinos que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde deben acercarse? Como siempre, yo creo que el pueblo sancarlino en ese sentido es dadivoso, ¿no? No tienen ningún problema de colaborar, sea para lo que sea, y apuntamos a eso. Y bueno, el lugar, como decía Betty, conectarse con nosotros aquí en la iglesia, poder traerlo, lo podemos ir a buscar, no tenemos ningún problema, pero necesitamos por lo menos dar una mano a esa gente que la está pasando bastante feo. Hoy hablaba con una persona y decía que el problema no es tanto el agua, sino lo que queda ahora. Lo que queda, eso es lo más difícil, ¿no? Porque ha destruido muchos hogares y ese es el momento difícil, ¿no? El agua entró, bueno, ahora el tiempo cuando el agua baja, ¿qué es lo que queda? Bien. ¿A dónde van a ser específicamente llevadas las donaciones? Y eso lo tenemos que tratar con Juan Carlos, ¿no es cierto? Que era el que estaba organizando todo eso. Donde el día que podamos mandar, nosotros lo vamos a mandar. El hecho de juntar todo el agua, los pañales, la leche, y bueno, después contamos desde ya con algún camión que se ofrezca para llevar esa mercadería a Buenos Aires. Claro, seguro, seguramente. Betty, ¿durante cuánto tiempo van a estar realizando? Una semana aproximadamente, porque ahora lo que se necesita es urgente. Claro. Entonces, quisiéramos que apelara a eso, ¿no? Que la gente comience a dar respuesta inmediata para poder tener, juntar lo más pronto posible, hasta una semana más o menos, y ya ahí enviar todo. Las cosas se pueden juntar aquí, en Tomás Lugar y 152, que es la sede de SEO, Comunidad de Evangelismo y Migración, y pueden traer pañales de todos tamaños, leche en polvo y agua mineral y alimentos no perecederos. Pero fundamentalmente las cosas para los niños, que es lo que más nos está tocando en este momento. Nos hemos puesto en la brecha por ellos, porque son los más perjudicados, pobrecitos. Y es como dice Vito, después de que se va el agua, queda... Han perdido todo, gente que ha perdido todo. Y no solo gente humilde, sino de toda clase social. Y entonces tenemos que ayudarnos a todos. Seguro. Además, una realidad que, bueno, lo hemos vivido los santafesinos, con Santa Fe Capital, en su momento zancado, no había estado ajeno a esta situación, y qué mejor hoy poder dar gracias de que no está ocurriendo aquí, pero ayudar a quienes sí les está pasando, ¿no? Yo creo que una semana, pero bueno. Yo creo que así sean dos semanas para enviar las cosas, lo mismo, porque va a hacer falta, va a hacer falta muchísimas cosas, ¿viste? Pero bueno, apelamos a que sea lo más pronto posible para que esa gente pueda salir medianamente, digamos, de su problema lo más urgente posible, ¿viste? Pero el tiempo que la gente traiga va a ser enviado. Sí, anoche estábamos escuchando justamente a Juan, que hablaba acerca de que había unos damnificados en un programa y ellos decían que necesitaban colchones. Y él decía, es lo primero que se les va a dar, porque los colchones no los tenían, pero él sabía que en la provincia las empresas van a colaborar con eso. Entonces, lo que es muebles, colchones, todo ese tipo de cosas, ellos van a colaborar desde allá. Nosotros desde acá lo que queremos es enviar para los niños. Bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Por nada. Contamos con el canal también, no sé, la radio como para propagar todo eso. Seguro. Sí, para la difusión. Y especialmente, luego, una vez que tengamos todo también, si hay alguna empresa de transporte, algún camión pequeño o grande, no sé, depende de la cantidad que juntemos, que se quiera acercar para ofrecer también. Y el teléfono vamos a dar también. Por favor. El teléfono de aquí es el, con la característica de San Carlos, 421-832. Bien. Perfecto, gracias. Bueno. Por nada, al contrario, agradecida que siempre están presentes, se hacen presentes para todos los movimientos que hacemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.